Túrnense a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Tiene la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, para presentar un proyecto decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional en materia de potenciar las estrategias dirigidas a fortalecer el fenómeno global del New Shoring en México hasta por cinco minutos. Relocalización. Buenos días. Con la venia, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy venimos a hacer la presentación de esta iniciativa de propuesta de reforma. El mundo ya no es el mismo desde 2020. Nuestro planeta tuvo un vuelco a raíz de la pandemia global COVID-19 y en la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como ya es conocido, estos eventos de los años recientes han obligado a muchas empresas a revaluar sus cadenas de suministro y han comenzado a buscar otros mercados que estén más cerca de sus hogares geográficos, pero conservando aún los beneficios de ahorros en costos, así como velocidad y seguridad en el suministro. Ante ello, México tiene que estar posicionado en el concierto internacional. La tendencia del New Shoring es naciente, pero ya se puede apreciar las impresionantes bondades ganando relevancia en la posición geográfica con Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, su base industrial en expansión y por eso, sus ventajas estratégicas en el mercado del comercio internacional. A pesar de ello, la inversión está concentrada solamente en ciertas regiones del país. Y hoy, más que nunca, México requiere expandir esta visión importante de atraer más y mejores inversiones para todas las regiones del país. Es decir, la gran oportunidad del New Shoring no la estamos generando nosotros en el país, sino fuerzas globales externas. ¿Qué requerimos en México? Por ejemplo, requerimos que cualquier transnacional, cualquier empresa que vea a México como una opción de inversión, vea que este país existe un Estado de derecho sólido, que existe infraestructura de primer nivel, de bajos índices de inseguridad, pero también busca un país donde los temas de la energía sean confiables, sean oportunos y accesibles. Mejorar estos factores va a detonar sin lugar a dudas todavía más el interés por invertir en México, por ver en México a un país idóneo para atraer mercados que sean comercialmente hablando con los Estados Unidos de Norteamérica. En abril de este año, el Banco Mundial señaló que no ha observado el gran impacto de nuevas inversiones extranjeras en México, por lo que revisó a la baja su pronóstico de crecimiento en este año. Esto sin duda es una sorpresa, porque si creíamos que México sería el principal representante de lo importante que puede ser la relocalización de las empresas, esto no está aconteciendo. Incluso países como Brasil ya le disputan a México la captación de inversión extranjera con la asiática. Cabe destacar que este país de Sudamérica ha estructurado su legislación precisamente para ser mucho más atractivo. Ante ello, no podemos dejar escapar la gran oportunidad que representa el New Shorting para México. No podemos permitir que otras naciones de América Latina nos disputen y lo que es aún peor, nos desplacen. Esto ya no es un tema solamente de fronteras, es un tema de todo el país. De ahí que estemos proponiendo la modificación a esta ley de impulso de la productividad en México para que México se convierta en una verdadera potencia de captación de la relocalización de nuevas inversiones. Es importante que México entre ya en serio a este concierto internacional. Hoy pongo pues a consideración de ustedes, compañeras y compañeros senadores, que podamos entrar de lleno y en serio a la revisión de esta ley para poder crear las condiciones necesarias para que el New Shorting, para que tengamos una legislación abierta y directa para que México sea una verdadera competencia económica y generar así mejores empleos para los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias.